...de nuestro estado, ese es un tema muy importante, el medio ambiente, y sería un debate de mucha altura con el licenciado Camarena, que tengo muchos años de conocer y lo respeto, aunque teníamos un ratito que no nos veíamos, pero vernos en debates estaría todo dar, hay que debatir todos, eso es lo que quiere el ciudadano. Y no solamente una vez, diez, las que sean necesarias, como tú dices, cada semana, bueno, pues a veces nos quitaría tiempo para andar en campaña, pero bueno, que la gente conozca, que es parte de las propuestas de los ciudadanos, el que estemos cerca de ellos, que los escuchemos, y yo creo que qué mejor que también ellos nos escuchen a nosotros. ¿Y la invitación a los contendientes? Los invitamos a sumarse. Vamos a debatir una vez por semana, tema por tema, que la ciudadanía conozca cómo pensamos, qué proponemos, a dónde queremos que vaya Guanajuato en cada uno de los temas, eso es importante, así es la democracia moderna. Desde luego, y no podemos decir en una campaña que sí le digo a Guanajuato, cuando no me quiero comprometer a hacer esto por Guanajuato, para informarle a los guanajuatenses, pues para qué nombres, pues ustedes ya lo saben, entonces yo creo que aquí es invitar a los otros tres candidatos que no están presentes con nosotros, a que debaten, yo no he oído quien diga que no, más que uno, entonces por eso les digo que diga sí al debate. ¿Ven miedo en esta falta de aceptación de parte de este candidato? Pues eso, pregúntenselo a él si tiene miedo o no, yo creo que lo importante es que nosotros como candidatos debemos, porque sabemos que asumirnos a un proyecto importante para Guanajuato, bueno, también parte de ese proceso y de ese proyecto es que nos conozcan y que sepan de nuestras ideas y que nos conozca más la ciudadanía e intercambiemos puntos de vista. Se enriquece el diálogo, el diálogo enriquece cualquier propuesta y hay que estar en posición de defender tus propuestas. Muchas gracias.